Embárcate en un viaje lleno de misterio y desafío. Descubre los enigmas que han dejado en ridículo a los mejores científicos. Desde antiguos manuscritos indescifrables hasta desapariciones inexplicables y criaturas legendarias, te sumergirás en un mundo de intrigas y secretos ocultos. ¿Quién escribió el enigmático manuscrito Voynich? ¿Qué sucedió en el incidente del Paso Dyatlov? Acompáñanos en esta épica aventura y desvelaremos los secretos más cautivadores. No te lo puedes perder. Aventuras Ancestrales El manuscrito Voynich Nuestro primer destino nos lleva al siglo XV, donde un antiguo manuscrito, envuelto en un misterio impenetrable, ha desconcertado a los eruditos durante siglos. Sus páginas están llenas de extraños símbolos y dibujos que desafían toda comprensión. ¿Quién lo escribió? ¿Y cuál es el significado oculto tras sus enigmáticas ilustraciones? Este misterioso libro está escrito en un idioma desconocido. Los científicos no han podido descifrar el manuscrito y algunos han sugerido que es un engaño. Esto ha llevado a la burla de algunas personas que creen que los científicos están perdiendo su tiempo tratando de resolver un rompecabezas imposible. El Triángulo de las Bermudas Ahora, dirigimos nuestra mirada hacia el vasto océano, donde un lugar infame ha desafiado las leyes de la navegación. Barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro en este reino de la incertidumbre. ¿Cuál es la causa detrás de estas misteriosas desapariciones? ¿Acaso criaturas marinas desconocidas o fuerzas sobrenaturales acechan en las profundidades del Triángulo? Hay muchas teorías sobre las causas de estas desapariciones, pero ninguna ha sido probada. Esto ha llevado a especulaciones de que el Triángulo de las Bermudas alberga fuerzas sobrenaturales, lo cual ha provocado burla de algunas personas que creen que los científicos están perdiendo su tiempo con un enigma que nunca será descifrado. Las líneas de Nazca Nuestro siguiente destino nos transporta a las vastas llanuras de Perú, donde un antiguo dibujo en la Tierra ha dejado perplejos a los arqueólogos. Estas gigantescas figuras geométricas y animales solo pueden ser apreciadas desde el cielo. ¿Quiénes las crearon? ¿Y cuál fue su propósito oculto? Las líneas fueron creadas por la cultura Nazca, pero su propósito es desconocido. Algunas personas creen que las líneas son calendarios astronómicos, mientras que otros creen que son símbolos religiosos. La falta de una explicación definitiva ha llevado a que los científicos sean el asme reír de todos, ya que se dice están perdiendo su tiempo tratando de resolver un misterio que no existe. El incidente del Paso Dyatlov En los implacables montes urales de Rusia, donde la tragedia y el misterio convergen en el escalofriante incidente del Paso Dyatlov, en el invierno de 1959, un grupo de valientes excursionistas perdió la vida en circunstancias desconcertantes. Sus tiendas de campaña fueron encontradas destrozadas y sus cuerpos mostraban lesiones inexplicables. ¿Qué fue lo que acechó a estos intrépidos exploradores en la noche helada de los Urales? El incidente del Paso Dyatlov es un evento misterioso en el que nueve excursionistas murieron. La causa de sus muertes es desconocida y existen muchas teorías, incluyendo una luz, un evento climático extremo y un encuentro con un yeti. La falta de una explicación definitiva ha llevado a que los científicos queden en ridículo. El evento de Tunguska El siguiente enigma nos transporta a un lejano rincón de Siberia, donde en 1908 ocurrió una explosión tan poderosa que estremeció la Tierra misma. El evento de Tunguska dejó una huella indeleble en la historia. Árboles arrancados de raíz y una onda expansiva que se extendió por kilómetros marcaron el lugar del misterio. ¿Fue un impacto de un objeto cósmico? ¿O acaso una fuerza desconocida sacudió la región siberiana? ¿Algunas personas creen que fue causada por un meteorito o un cometa, mientras que otros creen que fue causada por una nave espacial extraterrestre? La falta de una explicación es la razón por la cual los científicos han recibido la burla de muchas personas al decir que están perdiendo su tiempo tratando de resolver un misterio que no existe. El monstruo del lago Ness En un mítico lago escocés, envuelto en nieblas y leyendas. Allí, en las profundidades del lago Ness, se dice que una bestia ancestral acecha en las aguas oscuras. Innumerables avistamientos han desafiado la lógica y la ciencia. ¿Pero qué hay de verdad en estas historias? ¿Se trata de un ser prehistórico o simplemente la imaginación desbocada de aquellos que buscan en el abismo? Ha habido muchos avistamientos del monstruo, pero no se ha encontrado ninguna prueba definitiva de su existencia. Esto ha llevado a la burla de algunas personas que creen que el monstruo es un engaño. El experimento de Filadelfia Nos adentramos ahora en el territorio de lo increíble mientras exploramos un misterio que involucra tecnología y viajes en el tiempo. En el oscuro recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento audaz. El experimento de Filadelfia Se dice que intentaron hacer invisible al USS Eldridge utilizando tecnología de camuflaje electromagnético. Pero los resultados supuestamente fueron catastróficos. ¿Lograron los científicos desafiar las leyes de la física? ¿O fue este un viaje demasiado audaz hacia lo desconocido? Hay algunas razones por las cuales los científicos pueden haber sido ridiculizados por su trabajo en el experimento Filadelfia. En primer lugar, el experimento está rodeado de secretismo y hay muy poca información confiable sobre lo que realmente ocurrió. Esto ha llevado a especulaciones y teorías descabelladas, lo que ha dificultado que los científicos tomen en serio el experimento. En segundo lugar, las afirmaciones del experimento son tan extraordinarias que parecen desafiar la lógica. Por ejemplo, se dice que el barco se volvió invisible al radar al doblar el espacio-tiempo. Este es un concepto que no está bien comprendido por los científicos y resulta difícil imaginar cómo podría ser posible. El Merry Celeste Le va a d'anclas, marineros, y zarparemos hacia los confines del océano. En 1872, un barco fantasma fue encontrado a la deriva en el Atlántico, el Merry Celeste. Su tripulación había desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás solo preguntas y un misterio que ha desconcertado a los investigadores durante décadas. ¿Qué pasó a bordo del Merry Celeste? ¿Fueron raptados por fuerzas desconocidas o hubo una explicación más terrenal detrás de su desaparición? Estas son las razones por las cuales los científicos pueden haber sido ridiculizados por el Merry Celeste. En primer lugar, el caso es tan misterioso que ha sido objeto de muchas especulaciones y teorías descabelladas. En segundo lugar, la evidencia en el caso es muy limitada. No hay testimonios presenciales de lo que ocurrió y la única evidencia física es el propio barco. Esto ha dificultado que los científicos desarrollen una teoría científica sobre lo sucedido. La colonia de Roanoke Viajemos al antiguo Estados Unidos, a la misteriosa colonia de Roanoke. En 1587, un grupo de colonos ingleses desapareció sin dejar rastro en esta tierra salvaje. La única pista encontrada fue la palabra, croatoan, tallada en un árbol. ¿Qué sucedió con estos pioneros valientes? ¿Fueron víctimas de ataques nativos o sucumbieron a fuerzas más oscuras y sobrenaturales? A pesar de los esfuerzos de los científicos por descubrir el destino de estos pioneros, ninguna explicación definitiva ha surgido. Los mejores expertos en historia y arqueología han quedado en ridículo ante la incapacidad de revelar el destino de la colonia de Roanoke, dejando este enigma enterrado en las brumas del tiempo. No hay testimonios presenciales de lo que ocurrió y la única evidencia física es la palabra, croatoan, tallada en un árbol. La ciudad perdida de la Atlántida. Y así llegamos a nuestro último destino. Nos sumergimos en las profundidades del océano, en busca de la antigua y enigmática ciudad perdida de la Atlántida. Según el filósofo griego Platón, esta avanzada civilización fue consumida por un cataclismo hace miles de años. Pero su ubicación exacta sigue siendo un enigma que desafía a los exploradores más intrépidos. ¿Existió realmente esta metrópolis perdida o es solo un sueño envuelto en mito y leyenda? Los científicos han sido ridiculizados porque, en primer lugar, se dice que la ciudad era tan avanzada que estaría fuera de lugar en su época. Esto ha llevado a algunas personas a creer que Atlantis es un mito o una leyenda. En segundo lugar, no hay evidencia física que respalde la existencia de Atlantis. La única evidencia son los escritos de Platón, quien describió la ciudad en sus diálogos. Esto ha dificultado que los científicos tomen en serio la ciudad. Si deseas que profundicemos en alguno de estos temas, déjanos saber en los comentarios. Gracias por unirte a nosotros en esta aventura por la historia. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal, deja un comentario y te saludaremos en el próximo video. No olvides dar me gusta y compartir el video con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio.